¡Hola! Noel Ramos se lo sacó la Fabi Bajardo. Es cierto, es verdad. Y estaba muy feliz. ¿Cambia algo? O sea, digamos en esencia, un día después, o sea, sí es muy importante. Ay, la verdad, yo sí. Yo estoy disfrutando mucho, como que sí se siente una nueva etapa. Yo creo que es algo muy simbólico, o sea, al final es algo simbólico y cada quien, ¿no? Sus tradiciones y sus ideas y sus cosas. Yo no es que tenía así como tanta expectativa de la boda, pero te puedo decir que fue muy hermoso, sobre todo como que un día lleno de mucho amor, rodeada de toda la gente que ha sido importante, que es importante para mí en diferentes etapas de mi vida, desde mis amigas de la escuela con las que crecí, que conozco desde que tengo cinco años, del CEA, pero de mis proyectos de actuación, pero mis maestros, o sea, fue mi familia, eso fue espectacular. ¿Ausencia? Pues no, todos, los del más allá también ahí están siempre presentes. Bueno, pero vi que, por ejemplo, te subiste a cantar con Natalya. Yo veía algunos comentarios, incluso en la red, que decían, regresen con él, o sea, como en la parte musical. Ay, estuvo muy divertido. Bueno, la verdad es que sí, yo canté, canté un nuevo tema ese día, saqué una canción, que se llama Siete Planetas, que de hecho hoy estoy estrenando video oficial. Si quieren echar el chismecito que a ustedes les encanta, amigos, de mi boda, justo el video es como una recapitulación de lo que sucedió ese día y más. Y está divino, hoy estrené, ahorita a las siete de la noche. Y sí, yo di show, porque ya saben que me encanta la música. Entonces canté mis canciones, canté una canción que hice como en homenaje para mi papá ese día, que también estuvo presente ahí desde el más allá acompañándonos. Y sí, canté con mis amigos, nos divertimos un montón. Sí, por eso te digo, yo quería estar ahí y dije, qué buena, divertido. Puedes ver el video y ahí teletransportarte. Me voy a teletransportar. ¿Y hacer crecer a la familia pronto o aguantar un poquito? No, ahorita la verdad es que no hay prisa, viviendo cada etapa, cada momento. Ahorita ya tengo proyectos el próximo año, todo el primer trimestre. Entonces, bueno, por ahora no es el plan, pero más adelante puede ser. ¿Quiénes que viene para el próximo año? El próximo año me voy a estrenar como productora y voy a actuar también en una película que ya les contaré más adelante, por eso me tiene súper, súper emocionada. Ya estamos trabajando desde hace meses en todo el yo, en todos los detalles. Y después de esa tengo otra peli seguidita. Y bueno, por ahora esos son mis planes y se viene más música. ¿Y tú creo que hasta se valora un poco más como actriz el hecho de ya ser productora y saber todo lo que cuesta alrededor de una película? La verdad sí, la verdad sí, pero está bien padre. Me encantan los nuevos retos, me encanta aprender cosas nuevas. Y la verdad es que lo estoy haciendo también con un equipo increíble, con el que me siento súper cobijada como para dar este primer paso a la producción. De que ustedes son todo el éxito del mundo en las regalas. Muchas gracias. Pao, qué linda. Gracias. Gracias, Pao. Gracias, Pao. Chao ustedes.